Junto a la rega de mi blanca celda El mar respeta su melena azul Veo cómo se ha de estar la gaviota y vuela Como a palosa de volverse luz Como a palosa de volverse luz Y decirle anhelo de tener las alas De la verdad que se eleva así De ser tu vida, levantar el vuelo Usar los aire y llegar a ti Por no perder lo que tengo de ti Me he limitado a tantos Por no volver a ser un infeliz Por menos quedarme solo Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre y yo Que nunca he podido vivir Ya no me importa que siempre comente Que yo soy el que hiciste Y soy yo, y solo yo El que no puede dejarte jamás Y soy yo, y solo yo El mismo que yo El que delira por tu tiempo amor Y soy yo, y solo yo El que delira por tu tiempo amor El que no puede dejarte jamás Loco, 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 loco Loco, loco Soy yo, y solo yo Soy yo, y solo yo Digo, y solo yo Mi mujer está celosa Con la velatina de la Mi mujer está celosa Con la velatina de la La vestida en masajista Me la recomendaron La vestida en masajista Y me la recomendó Yo le digo a mi mujer Que no sea caprichosa Yo le digo a mi mujer Que no sea caprichosa Que la vestida y nadie ha ilao Que ella sabe de esa tonta Que la vestida y nadie ha ilao No se me quita el dolor Que tengo yo en la cabeza No se me quita el dolor 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 Que tengo yo en la cabeza Hola Hola A mí me gusta bailar El pop-pop que vino nuevo A mí me gusta bailar El pop-pop que vino nuevo Si tú no lo bailas ahora Entonces que yo me muro Si tú no lo bailas ahora A se baila el pop-pop 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 ¡Párate, mío! Jeffrey Dímelo ¿Cómo los tiempos a caer? ¡Ya! Póngame außer a la luz Para las dos Aquí las dos Las dos Alante, alante Ay, 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 ay Ay-y ¡El perseguidor! El perseguidor, el perseguidor, el perseguidor El perseguidor son el perseguidor Es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Paso mal y el pompo, 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 paso mal y el pompo. El perseguidor, Reencuentro Artillo. Póngase la pila. Atacando. Dale, Mineya. Arriba. Uno baila bacana. Cogiendo fuego, 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 fuego. Jeffrey. Y qué es lo que vamos a hacer con Bebeco. Bebe todo y no le pares. Trece minutos. Los rompe tarima con el reencuentro artillado. Dale, pollo. Si no es mi pipa me voy que yo no voy. Si no es mi pipa me voy que yo no voy. Dice la mierda, voy pa' Nueva York. Dice la mierda, voy pa' Nueva York. Si no es un teteo, mejor no voy. Si no es un teteo, mejor no voy. Julio. Y la gloria de Dios. Y el de la gloria de Dios. ¡Fue el cuento! 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 ¡Guayo, guayo récord, guayo récord! ¡Hongan Sera! ¡Ay, Benito Duayde! ¡Le digo a Guaymina! ¡Ay, Benito Duayde! ¡Le digo a Guaymina! ¡A tu pequeñuelo! ¡Dale la momila! ¡A tu pequeñuelo! ¡Dale la momila! ¡Mamila! ¡In ¡Mamila! ¡La vetera! ¡La venida! ¡La mabila! ¡La venida! La mamila pa' goza La mamila pa' bailar La mamila pa' bailar La mamila pa' bailar La mamila pa' goza La mamila pa' bailar La mamila pa' goza Que la mamila pa' bailar Que la tetera Que la mamila pa' bailar Que la tetera Mamila perversa Mamila traviesa Carmelito Duarte Le digo a Baibina Carmelito Duarte Le digo a Baibina A tu pequeñuelo Dame la mamila A tu pequeñuelo Dame la mamila Mamila el biberón Te tetera El biberón Mamila el biberón Te tetera La mamila pa' bailar La mamila pa' goza El biberón El biberón El biberón es como Oye que bobo Oye que bobo Los rompe tarima en vivo Marco Miraya Mamila el biberón Como yo dice Me salía Me salía Atacando En invierno tu calor Yo fui Tu sombra en verano Yo te siento Tu sergada Yo no sé Mi vida A mi fuerte Te marcha Yo no sé Bote jamás Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que romántica noche Venga y recuerdo Le dache Venga tu como Que te regalar Bella noche Bella noche Que romántica noche Venga tu coquita De granada Bella noche Otra Otra noche Otra Aina de otra noche Otra Otra noche loca Aina de otra noche Otra Otra noche Otra Cuando llegue al party No vamos a gozar Otra noche loca Aina de otra noche Otra 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 No, 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 no. Otra noche, otra, tú tienes el corazón de malo, que pado, pado, que pado mayor, que esta es una morena que la encanta a los hombres, tú tienes el corazón de malo, otra noche, otra, tú tienes el corazón de malo. Cuánto está conmigo, tú me den el cielo? Cuánto está conmigo, tú me den el cielo? ¿Cómo entendiste? ¡Apagante! ¡Joder! ¿Vieron? ¡Ja, ja, ja! ¡Apagante! ¡Al caballo mayor! ¡Apagante! ¡Y a Nelson Gil! ¡Que Dios tenga la gloria! ¡Nos hermanos de Zon Gil! ¡En la casa de Doña Nina unos tigeres borrachos! ¡En la casa de Doña Nina unos tigeres borrachos! ¡Apagante! ¡Un cancho mira! ¡Con carne de gato! ¡Apagante! ¡Un cancho mira! ¡Con carne de gato! ¡Allí todo estaba listo! Estaban bien los muchachos Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos, lo único que faltaba era la carne de pato. Lo único que faltaba era la carne de pato. Y como no la consiguieron, esa carne de los muchachos, al aire de la vecina Lola, le comien el gato. Y como no la consiguieron, esa carne de los muchachos, al aire de la vecina Lola, le comien el gato. Le comien el gato a la isla de la vecina Y la señora furiosa con el desacato porque el chave acá de pollo su hija Le comien el gato a la isla de la vecina Le comien el gato a la isla de la vecina Le comien el gato a la isla de la vecina Y le comien a María Le comien a Pérezala Le comien a Magalina Le comien, que le comien, que le comien Se los comien Se los comien A María se los comien y no le dejaron nada A María se los comien y no le dejaron nada Llamen a beber esto, pa' que le mande algo calla Llamen a beber esto, pa' que le mande algo calla Y se lo comien, se lo comien, se lo comien Se lo comien, se lo comien, se lo comien Suena los ruidos El reencuentro artillado, 3 minutos 5 segundos Rompiendo la tarima del que rompe esta hora Dale Jeffrey No te llevas de la gente que vive diciendo que yo no te quiero No te llevas de la gente que vive diciendo que yo no te amo No me estás feliz, yo quiero hacer tu daño No me estás feliz, yo quiero hacer tu daño No te llevas de la gente que vive diciendo que yo no te quiero No te llevas de la gente que vive diciendo que yo no te quiero No te llevas de la gente que eso no conviene El mundo critica pero no mantiene El mundo critica pero no mantiene Así cantaba de eso, que yo no tenga en gloria Que yo no tenga un buen lugar Johnny Ventura, el papá del merete Hay una fiesta en el cielo No te llevas de la gente que eso no conviene No te llevas de la gente que eso no conviene El mundo critica pero no mantiene Sí, eso no tiene la gente que eso no perdiste La gente habla, el Jeffrey tiene todo Lo que pasa no fue cantando que se lo usó No te llevas de la gente que si eso no conviene Que el mundo critica pero no mantiene La gente comenta la gente critica Sí, que canta lindo que eso no despinta Lo que llevas de la gente que eso no conviene Eso no critica pero no mantiene el público critica pero no mantiene La gente empieza de la gente que esto no conviene contento, hay en el programa, hay de beberlo, toque ya de la gente, que se lo confiere, dale Julián, no critica, dale Julián, pero no matices, tú dices que tienes pinta, tú estás equivocado, tú dices que tienes pinta, tú estás equivocado, tú sabes que yo siempre ando al finao, tú sabes que yo y el príncipe ando al finao, que tú estás al finao, que solo sabe Dios, que tú estás al finao, que solo sabe Dios, que en el 2002 Julián Guillempre acabó con todo, Julián Guillempre acabó con todo, Julián Guillempre acabó con todo, Julián Guillempre. Le dije a Bebeto, un día por ahí, le dije a Bebeto, un día por ahí, haz tu programa que tú no te vas a ir de ti, haz tu programa que tú nunca te vas a ir de ti. Gracias Julián. Le dije a Bebeto, un día por ahí, le dije a Bebeto, un día por ahí, que los cantantes de él, ahora estamos aquí, que los cantantes de él, ahora estamos aquí, Bebeto acabó con todo, Bebeto acabó con todo, Bebeto acabó con todo, Bebeto acabó con todo. Rompió el cronómetro, cero minutos, cero segundos, Rompió la tarima, Julián, Jeffrey, Rami, Miosotti, Laurita, Robertico, Joan Miraya, Bebeto, primicia, Julián y el Jeffrey se juntan. Una primicia, Julián y el Jeffrey se juntan. Aguanta, 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 minaya, el que ya rompieron el cronómetro, en breve. Yo quiero reconocer algo aquí, Bebeto, que no se te olvide esto, no, 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 en breve. Esto es muy importante, esto es muy importante, Bebeto, Bebeto, discúlpame, este programa es tuyo, pero ahorita tú me dijiste que era mío. Eso es tuyo, dale. Es más Bebeto, haz lo que tú quieras, que este es tu programa. No, dale tú. Yo quiero reconocer a Robertico. Robertico Guira. Roberto el Guayo. Sí, el Guayo de Puerto Rico. Lo más duro que hay en Puerto Rico. Esto es un sueño que él tiene, un sueño. Es verdad. Él estaba asustado, dije, ustedes no van a ir para eso. Ellos dicen, minaya va. Wow. El Jeffrey va y yo voy. Ibacho va. Ahí está también Miosotti, está Laurita, Remy. Y Remy también. Y Remy. Ahí está Remy y Remy también. Con el permiso de su aso. Déjame decirte. Faltó las rubitas porque ella no quiso venir. ¿Dónde está Jose? Pero Jocelyn puede llegar a cualquier momento. ¿Quién? La queremos, Jocelyn. Mi amiga Jocelyn. Jocelyn no, Jocelyn. Ah, que yo pensé que era el hermano Emily, el Jocelyn. Lo que pasa es que yo me acuerdo de Jocelyn cuando le he hecho un vaso, Jocelyn, Jocelyn. Jocelyn, 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 Jocelyn. Salud para Jocelyn. Bueno señores, Robertico Guira. Mi hermano, el Guayo, tú sabes que el merengue, el que le puso la línea de artillería. Así es. El color. Tú sabes, él es más que pintura popular. Él es pintura tropical. Él es pintura boricual dominical. Exactamente. Pidoca, dice Minaya. Señor, un aplauso para Minaya. Aplauso para Minaya, una estrella. Una leyenda. Una música arreglita de muchísima salsa de Raulín Rosendo. Trabajó con mi hermano Gillo Zarante también. Sí. Me dice que vamos a hacer una producción de salsa, pero yo no quiero problemas con el Moreno. El Moreno se quilla conmigo. Lo mejor yo me voy a quedar así, Minaya. Vamos aquí adelante. Señores. En breve. Esto no es una vaina de Bebeto. Sí. Ni mía, ni de Jeffrey. Esto es del merengue. Bueno. Es Statuntos de M Barbara . En breve sigue ... R Development Artillado. Wasn't Basketball Princess, Cáceres. Ven ahora. Me voy para�uz a roca-fé. Dale, William. R Voy como Rep perfection. R Partners Brown- Y Lorena, si quieren, metan mano 809-870-9777-646-806-741 Sí, porque hay que dirigirlo Porque ellos están ahí tranquilos Y yo metiendo mal Vengan a trabajar temprano Porque están en la farándula, Bebeto Mira a Jose gozando La boca, Jose Entonces, modo Bebeto Saludar a mi amigo Johnny Paulino ¿Dónde está Johnny? ¿Está ahí? Johnny Paulino Dame un camarazo a Johnny Paulino Gerente general de Vodka Imperial Sí, el vodka que me gusta Johnny, mi cariño para ti hermano Mucho respeto Ajá, ¿con qué nos vamos Julián al final? Bueno mira, vamos a hacer un homenaje hoy Esto es improvisado Al caballo mayor Que Dios lo tenga en gloria Sí En su día, en su cabo de año Sí, sí, un día como hoy se fue Se fue al cielo el caballo Conmemorando su padecimiento el día de hoy Es una gloria que vivirá para siempre Así mismo es Vamos a hacerlo realidad hoy El merengue de Johnny Ventura sigue vivo Bueno Hay que tocarlo obligado aquí en Bebeto TV Yulay Piña despide este espacio Dale Yulay, meten esas Bueno pues gracias por la sintonía Nosotros culminamos por el día de hoy Pero lo dejamos Con la música de la artillería Homenaje a nuestro papá Che, che, tambora Recuento artillado Homenaje a Johnny Ventura Robertico Laguida Feliz Dale, Eduardo Mi hermano El conguero Robertico Guida Con mucho bello para doña FIFA La mamá mía Franny Junior en el piano Hanley Valga Madigá Mildano Y Fido Una vaina bacana Media Mata Minaya Vaya Buena Vaya Buena Que vaya Buena El Obimoto Una vaina bacana Obeneja a Johnny Ventura A mi ventura Con cariño para ti Y doña FIFA Con el tema es más grande Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy bueno pa' bailar El merengue caña brava Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita Vamos to polido En la carretera Vamos to polido En la carretera Vamos a leirme caña Cada vez que quiera Vamos leirme caña Vamos a ver que quiera Caña dulce Paña burlaba Caña dulce Caña burlaba Ay mamacita Y quim para comar la caña 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 No me llamo papo, tampoco Miguel, para Antony Río con sabor a miel, para Antony Río con sabor a miel. Caña dulce, caña borrada, caña dulce, caña borrada, caña un gato de tu caña, de tu caña, de tu caña. Con lo que tú dices, rebajar me quiere, con lo que tú cantas, rebajar me quiere, pues yo soy el rey de todas las mujeres, pues yo soy el rey Juliacito de las mujeres. Eso que tú dices, no lo creo yo, eso que tú dices, no lo creo yo, porque rey de las mujeres, soy yo el rey de las mujeres, mira, soy yo las mujeres dicen. Las mujeres dicen que soy un bacano, las mujeres dicen que soy un bacano, que se sienten orgullosas de este bacano dominicano, orgullosas de este bacano dominicano. Andan diciendo, los habladores, que la rubia y yo, que yo tenemos amores, que la rubia y yo tenemos amores. Ella a mí me dijo, allá en Puerto Rico, ella a mí me dijo, allá en Puerto Rico, que ella te botó porque tus zapatos son muy chiquitos, que ella te botó porque tus zapatos son chiquititos. Caña dulces, 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 caña dulces. Chowin, óyeme mi pana, si tú quieres saber, pregúntale a tu hermana, si tú quieres saber, pregúntale a tu hermana. Caña dulce, caña borrada, caña dulce, ay mamá, ay mamacita, ay mamá, ay mamacita, ay mamá, ay mamacita, ay mamá, ay mamacita. Mañana me voy, pa' Guaracará, mañana me voy, pa' Guaracará, que la vieja suefa yo le voy a dar, le voy a dar bien duro por la madrugada. Óyeme mi Jeffrey, tú estás igualado, óyeme mi Jeffrey, tú estás igualado, a la vieja fefa no, tú estás desesperado, a la vieja fefa no, tú estás desesperado. Mire esa modelo que tenemos ahí, ay mire esa grasa que tenemos ahí, dale una moñita, ponte pa' ella pa' ti, dale una cotorra y ponte pa' ella así. No estoy desesperado, esa es la verdad, no estoy desesperado, esa es la verdad, que la vieja fefa mandó un vuelo pa' allá, yo quiero lo mío y me voy pa' allá. Óyeme Jeffrey, oye Jeffrey, no me diga eso, pa' que no me espante, no me diga eso Bebeto, pa' que no me espante, no me diga que tú eres Sanky Panky, no me diga que tú eres Sanky Panky. Ay mamá, ay mamacita, ay mamacita, ay mamacita, ay mamacita, ay mamacita, ay mamacita, ay mamacita. Jeffrey, ya nos vamos, ya nos vamos. Nos fuimos. Bebeto, ya se acabó. Gracias. Seguimos, seguimos. Recuentro de Dillao, el Jeffrey, Julián, Laurita Rey, Piozori, Pinaya, Robertico Guira, se enseñó la vaina. Cogiendo fuego, fuego, fuego No es cuestión de medios Es cuestión de cerebro Vamos Vamos Atención copiones Si van a seguir copiando, copien Pero por Dios, háganlo bien Y no se olviden darnos los créditos